¿Por qué perdemos el interés de las personas? Un día podemos estar siempre detrás, y el otro, simplemente a borrar la existencia. Tal vez porque encontramos a alguien más, o quizá ya esa persona no va para más, y el interés se pierde. Pero, ¿por qué puede suceder tan de repente? Días de mensajes, uno tras otro, y un día nada. ¿Dices, hola? Nada. ¿Que tengas buen día? Nada. ¿Que tengas un buen viaje? Y nada. ¿Qué pasó? No sé. Pero la costumbre es lo que friega, y eso nos hace enojar. ¿Por qué acostumbrarte a alguien para después solo, nada, después de nada, solo echar de manos a la persona? Pasa el tiempo y dices, hola. Y te dice, hola. Pero, oh sorpresa, ya no es lo mismo que antes. Y entonces solo escucha las canciones que te hacen recordar esos momentos que quisieras volvieran a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!